Buenos días, doctor. Bien, está bien lento en internet. Ya, ya, ya. Ya lo está cargando. Bien, entonces, más del día de hoy, en estos 40, 45 minutos, hablaremos un poco sobre lo que el aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso, indicaciones, el sitio donde se realiza algunas contraindicaciones. Es un procedimiento muy importante en algunas alteraciones hematológicas para descubrir una patología hematológica. También puede servir para algún proceso infeccioso que se haya abocado en la médula ósea, para otras enfermedades de depósito congénitas, como enfermedad de gaucher, enfermedad de pompe, que puede estar en la médula ósea y lo podemos encontrar ahí también. Ok. Ok. Entonces tenemos... Quiero empezar... ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si hay una fiebre de origen desconocido, ya se hizo mielocultivo, hemocultivo, urocultivo, crocoprocultivo, y no se encuentra la causa, también es una indicación de hacer una médula ósea haciendo cultivo de esta zona. Para evaluar depósitos de hierro es controversial, ahora con la ferritina que tenemos todo el perfil de hierro a la mano podría quedar de lado, pero cuando hacemos un aspirado siempre hacemos un estudio de hierro. Depósitos de lípidos, de glicógeno en médula ósea como por enfermedades congénitas también, tipo gaucher también hacemos, y una exclusión de una enfermedad hematológica en un donante de trasplante de médula ósea alogénico que pueda ser potencialmente alterado también. Entonces es una 10 donde me engloba todo. En los primeros puntos una leucemia aguda, leucemia crónica, mieloproliferativo, linfoma, tengo ante la sospecha de una citopenia, tengo que hacer un aspirado de médula ósea. Entonces acá es cuando realizar aspirado y biopsia de hueso. Como vemos en cita. Si hay una citopenia, y estoy pensando en un síndrome mielodisplásico, por ejemplo una anemia refractaria en un paciente adulto mayor, tengo que hacer los dos, tanto aspirado de médula ósea como biopsia de hueso. Si es una anemia que no esté sospechando en síndrome mielodisplásico, que puede ser anemia megaloblástica, anemia ferropénica, otro tipo de anemia, solamente aspirado de médula ósea. Si hay una pancitopenia, de todas maneras tengo que hacer aspirado y biopsia de hueso. Si hay una reacción leuconitroplástica y estoy sospechando que un tumor externo, un tumor sólido haya ido a la médula ósea, también tengo que hacer aspirado y biopsia. Cuando no se debe hacer, si hay una sospecha de leucemia aguda, no es necesario hacer una biopsia de huesos. Con el aspirado es suficiente, excepto que no tenga espículas o no tenga material. Pero de lo contrario, no se debe realizar biopsia de hueso. Es suficiente con el aspirado de médula ósea en una sospecha de leucemia aguda. Y en una evaluación de remisión de una leucemia aguda, o sea, le damos quimioterapia, le damos tratamiento y quiero volver a evaluar esa médula ósea, no es necesario biopsia de hueso. Solamente aspirado de médula ósea. Siempre en sospecha de mielodisplasia o un mielo proliferativo tipo policitemia vera, trombocitemia esencial, se tiene que hacer aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. En una infección de una leucemia mieloide crónica no es necesario el aspirado, suficiente con el aspirado y con la lámina periférica es muy, muy sugestiva del diagnóstico y no se necesita biopsia de hueso. Y para un seguimiento de una leucemia mieloide crónica tampoco es necesario una biopsia de hueso. En general, todas las leucemias agudas solamente aspirado de hueso, leucemia linfática aguda, leucemia mieloide aguda con aspirado suficiente, excepto no tenga material, no exista muestra cuando hago el aspirado. Y las leucemias mieloide crónicas no se deben realizar biopsia de hueso. Los demás, sí, la mayoría, mielo proliferativo, leucemia linfática crónica, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, high resaleuquemia, estadios linfoma no Hodgkin, a todos tengo que realizarle aspirado y biopsia de hueso. En las contraindicaciones de un aspirado de médula ósea. Ya hemos visto todas las indicaciones que tenemos y a quién realizo aspirado, a quién realizo la biopsia de hueso. Más adelante vamos a ver, pero para más o menos tener una idea, el aspirado de médula ósea se hace en la espina ilíaca posterosuperior o cresta ilíaca posterosuperior. Como segunda opción lo puedo hacer en la esternón. El aspirado de médula ósea es con una aguja, la aguja es hamshiri, pero es una aguja más gruesa, más o menos como las agujas 16 a ese nivel. No sé si han logrado ver las agujas con las que sacan sangre, es como 3-4 veces más de una aguja que se saca sangre, es un poco gruesa, es 3-4 veces más grueso. Entonces, entra la aguja de aspirado de médula ósea, rompe la corteza, llega a la médula y se llama aspirado de médula ósea porque con una jeringa de 20 centímetros cúbicos se aspira. Y va a salir como sangre medular y dentro de esa sangre medular van a haber espícula. Ese es el aspirado de médula ósea, la aguja va a entrar solo y a nivel de su orificio va a aspirar. La biopsia de hueso es un trozo, es un tejido de 1-2 centímetros como mínimo, 1.5 como mínimo. Entonces, un tejido es más amplio. La biopsia de hueso no se puede hacer en el esternón. El esternón es muy delgado como para hacer una biopsia de hueso. La biopsia de hueso solo tiene que ser en cadera. Bueno, entonces no existen contraindicaciones absolutas para un aspirado de médula ósea. Existen algunas contraindicaciones relativas, si hay una infección de esa zona, si hay alergia a anestésicos locales, si tiene una cardiopatía, si tiene una plaquetopenia y todo entre signos de interrogación. En estudios grandes se vio solamente 0.05 a 0.07 por ciento de complicaciones. Usualmente no hay complicaciones. Obviamente hay que mirar su perfil de coagulación, hay que ver su hemograma y como siempre hay que examinar al paciente. Si el paciente no tiene ningún estigma de sangrado, probablemente no va a sangrar. Algunos consideran una cifra de plaquetas 20. Y en el TTPA y en el TP tampoco no hay un valor absoluto que me contraindique. Siempre la clínica del paciente va a mandar y obviamente los exámenes de laboratorio me van a ayudar. En el aspirado de médula ósea tenemos que ver 7 puntos preliminares antes de empezar. Si está bien indicado, si es una anemia inexplicable, sospecha de un síndrome mielodisplásico, aspirado más biopsia, bueno, está bien indicado. Si va a necesitar sedación o analgesia, si tiene riesgo de sangrado, el lugar más apropiado, si el paciente está inmovilizado, obesos, niños, neonatos, si ha recibido radioterapia, si tiene lesiones líticas. Entonces, explicar al paciente familiar en detalle, un consentimiento informado y una lámina periférica, si es que ha sido realizado en los dos días previos. Si no ha sido realizado en los dos días previos, se hace el aspirado, se hace la biopsia, si es que está indicado y se hace una lámina periférica para complementar los estudios. El lugar anatómico del aspirado y biopsia es en la espina ilíaca o la cresta ilíaca posterosuperior. En la parte, en la espalda baja, ligeramente hacia la derecha, en el lado, hacia la izquierda, se palpa una tuberosidad de la cresta ilíaca posterosuperior. Y con la aguja del aspirado, esta es la aguja del aspirado, se rompe la corteza y vamos a la médula. Dentro de la médula hay nichos sanguíneos donde vamos a recolectar sangre. 0.5 a 1 mililitro y eso lo vamos a observar y esos tienen que tener espículas, esa es una buena muestra. Si es menor de un año en la tuberosidad tibial, es en la parte interior del tercio superior de la tibia. En el manubrio external, en el esternón, si es que se realiza biopsia, no se puede realizar ahí. Si es que estoy sospechando de un mieloma múltiple, tampoco lo puedo realizar en el manubrio external. Si el paciente está inmóvil, ha recibido radioterapia en la pelvis, tiene un aspirado seco, tendría que hacerlo en otro lugar que podría ser en el manubrio external. Materiales para el procedimiento, sin anticoagulante, para preservar la morfología, tiene que realizar una buena sepsia, antisepsia. En el aspirado de médula ósea, lo importante es que tiene que retirar 0.5 centímetros cúbicos o mililitro para los extendidos. Y en la primera muestra, porque si salen 1, 2, 3, los que han tenido la oportunidad, es como una sangre, es una sangre espesa. Se diluye, y al diluirse ya no voy a encontrar las espículas, se va a complicar. Entonces, el primer mililitro ya se tiene que hacer el extendido. El segundo aspirado puede ser para hemofensio tipo y otras muestras, y otras muestras positogenéticas que se realizan. El coágulo, puedo usar 5 o 6 centímetros cúbicos, lo puedo dejar, se va a activar la coagulación, se va a formar un coágulo, y me puede servir para más adelante hacer algunos estudios sobre esto, como también se puede ver morfología, pero se puede hacer inmunohistoquímica, citometría de flujo, se puede hacer Fitch, sobre ese coágulo. Ok. La recolección de la muestra. Acá, en el aspirado como criterio, como regla, hay diferentes tipos que se puede ver. 6 lácteos, portaobjetos, o 6 lácteos. El anticoagulante, nosotros no utilizamos ningún tipo de anticoagulante, otros utilizan el anticoagulante DTA para que no se coagule la muestra. Y lo fijamos al aire seco. No necesita nada. Se saca la muestra, sin anticoagulante, en una jeringa al vacío, se pone en unas láminas, se hace el escudo, y se deja secar en seco, y luego se colorea con RITO, con hematocilina y EOTIN, y luego se ve al microscopio, en lo que se ha aspirado 6 láminas. Citometría de flujo, necesita ser llevado en heparina. Citogenética, citogenética, FISH, con un medio de cultivo. En lo que es microbiología, con un medio de cultivo para buscar el germen que se está sospechando. Si es una biopsia, la histología se fija en formol. La muestra se saca, se pone un frasquito con formol, y eso puede quedar uno o dos días. Lo ideal es hacerlo rápidamente. Se saca la muestra, se pone en el formol, y que vaya al laboratorio para que empiecen a procesarlo, que hacen cortes y coloraciones. Entonces, no esperar uno o dos días. Pero a veces se hace un mesado y llega hasta el mesado. Y en la biopsia también se puede hacer la impronta o toques. No sé si han visto, la biopsia es como un cilindrito, como en el abicero, lo que va por dentro. Es un cilindro pequeño lo que vamos a captar. Eso se saca, se hace un extendido, y eso también lo podemos ver al microscopio como las láminas del aspirado. Se fija en seco y luego se colora con raíz o con yemsa. El aspirado 6 límites, el anticoagulante, puede ser con raíz o con yemsa, la coloración azul de Prusia, para ver el hierro o la hemocerina. En lo que es la biopsia de hueso, con hematoxilina, eocina, se hace la coloración en dos a cuatro secciones. También puede ser con yemsa. En yemsa se puede hacer una histoquímica y se puede realizar fish sobre esa mezcla de biopsia de hueso. Usualmente lo que hacemos es un aspirado, unas seis límites, cuatro o cinco van para la coloración de Raid, y una para el hierro, que es el azul de Prusia. La biopsia de hueso va a anatomía patológica, le hacen secciones, ellos lo colorean con hematoxilina eocina. Si ven alguna alteración, por ejemplo, infiltrado de linfocitos, le hacen inmunohistoquímica para determinar si es una leucemia aguda, si es un linfoma. Si ven otra patología, por ejemplo, de algunas células parecidas a cáncer de mama o cáncer de otro órgano, le hacen inmunohistoquímica ya de lo que se está sospechando. En lo que va con nosotros, inmunohistoquímica para alfemia, para linfoma, para sobre todo. Este es el superior que tiene una espícula, es el aspirado de médula ósea. El inferior que hay como bolitas, son bolitas de grasa, es la biopsia de hueso. Entonces, en la microscopía, en el aspirado de médula ósea, lo que tenemos que ver es la celularidad. Nos ayuda, nos orienta la celularidad, se ve mejor una biopsia de hueso, pero nos orienta los componentes que tiene este aspirado. La evaluación de la hematopoiesis, es decir, maduración y diferenciación. Acá vamos a ver la serie mieloide, por ejemplo, como aparece desde promielo, mielosito, metamielo, abastonado, segmentado. Vamos a ver todos sus estadios y cómo va madurando. Igual en la serie eritroide, cómo van madurando. El recuento diferencial, la reacción mieloide eritroide, los megacariocitos, que existe alguna infiltración hematopoyética o una mieloptisis de otro órgano, cáncer de mamá, tipo cáncer de próstata. Y la biopsia de hueso es para ver muy bien la arquitectura y la celularidad. En una pancitopenia, si estoy sospechando de una anemia plástica, esta biopsia de hueso me va a decir cuánta celularidad tiene. La celularidad, ya que estamos en esta parte, mide mirando todo, mirando campos de la biopsia de hueso y guardando la relación entre células, que son las más oscuritas y los espacios grasos. Por ejemplo, acá en este cuadro más o menos habrá un 30-35% de estas células y un 60-65% de estos espacios grasos. Entonces yo le consideraría ahí, obviamente hay que mirar más campos, un 30-35% de celularidad. La celularidad se saca entre 100, para un paciente terminado, 100 menos la edad. Entonces este paciente mayor debe tener 60-70 años porque tiene una celularidad de 30-35% o tiene la patología que le está produciendo una médula ósea hipocelular. Entonces con la biopsia de hueso se ve muy bien la celularidad y la arquitectura. Y además podemos ver los infiltrados. Recordemos que la biopsia es un tejido, es un tejido grande. Entonces al tejido tengo mayor chance de poder encontrar un infiltrado de otro órgano. Por ejemplo, un tumor de próstata, se va a la médula ósea, se va al hueso. No va a estar en todos los huesos. A veces es por parches. Y con la biopsia de hueso tengo más probabilidad de encontrarlo. Igual en un mieloma múltiple. Si han escuchado alguna vez, muchos se refieren como que es una enfermedad por parches. Puedo entrar en algún sitio y no encontrar estas células plenáticas. La biopsia de hueso me da mayor posibilidad de encontrar que es solo un aspirado, que el aspirado solamente entro con la aguja y saco de esa zona. No es solo un punto. La biopsia de hueso es 1 a 2 centímetros. Y con el aspirado de médula ósea veo muy bien la maduración y la citología. Entonces se complementan estos dos exámenes. Pero en caso de leucemia aguda y leucemia mieloide crónica no es necesario realizar la biopsia. Esta es la celularidad de acuerdo a las diferentes edades. En promedio es 100 menos la edad. Es fácil. Si un paciente tiene 40 años debe tener 100 menos 40. 60% de celularidad. Y dentro de ellas la serie mieloide, la serie litroide, la serie linfoide. En sus diferentes porcentajes. Recordar siempre que la serie mieloide es mayor a todas las demás series. Esto quería... A ver, ¿dónde examinar? ¿Dónde contar? Entonces uno tiene que contar en esta espícula cuando hacemos el extendido. Esta es una lámina. Primero lo vemos a 4 aumentos, a 10 aumentos, 40 aumentos. Perdón. 4X, 10X, 40X y 100X. 4X quiere decir 40 aumentos y así. Usualmente yo lo veo en 4, en 10 y me paso a 100X. 100X es 1000. Este es 4 aumentos. Entonces este es 40, perdón, 40 aumentos. Entonces vemos la espícula y vemos las células. ¿Dónde debemos contar? Entre la espícula y las primeras células. ¿Dónde puede encontrar que no se toquen las células? Porque si me voy muy pegado voy a encontrar las células pegadas. Las células unas sobre otras, montadas. Si me voy un poquito más acá ya están separadas. Si me voy muy lejos están demasiado separadas. Entonces más o menos en esta zona y lo que vemos es esto. Las células separadas, la mayoría tiene núcleo, tiene citoplasma y la membrana está íntegra. A no ser estas 3, 4 células que están rotas. Lo ideal es no tener esto, pero esto es una buena zona para contar. Y acá para aprovechar algunas cosas a tener en cuenta. La serie eritroide tiene un citoplasma vasofílico, le llaman, azulado si lo logran ver. Y la serie mieloide un citoplasma medio rosado, eosinofílico le dice. Uno de los primeros que hace cuando aprendemos a ver este tipo de médulas es contar lo que es eritroide de mieloide y sacar una relación. Y luego ir contando poco por poco y cumplir todos los parámetros que estamos nombrando. Entonces, ¿dónde se debe contar? En esa zona. ¿Cuántas células debemos contar? 500 células en dos sentidos. Esto es por regla. Entonces, un aspirado de médula ósea, acá pues habrán unas 50 células, 40 células. Hay que moverse a otra zona, a otra zona, a otra zona y contar las 500 células para poder hacer todo el informe de un aspirado de médula ósea. Estos son los valores referenciales normales que debemos encontrar. Mieloblastos, promielos, mielos, con algunas variaciones. Con algunas variaciones. También tenemos de la parte eritroide, proeritroblastos hacia abajo y la relación mieloide-eritroide. Igual, diferentes valores de acuerdo a las edades, menores de un mes, un mes, 18 meses, de 1 a 20 años, de 21 a 56 años. Hay diferentes... En internet podemos encontrar los valores normales y de acuerdo a eso, dirigirlos. Entonces, uno de los parámetros que debemos informar en un aspirado de médula ósea es la relación mielo-eritroide. La relación mielo-eritroide, más o menos como su nombre lo dice, es de toda la serie mieloide versus la serie eritroide. De la serie eritroide tenemos todos los glóbulos de los que viene el hematí o los glóbulos rojos. Y la serie mieloide, los granulocitos, tanto monocitos, eosinófilos, vasófilos, los neutrófilos, todos esos y sus precursores. Es mieloblastos, de un neutrófilo mieloblasto, de un eosinófilo mielo, mielocitos, metamielocitos, bandas cementados, de todos estos. Esa es la parte mieloide. Y la parte eritroide es la serie roja con todos sus estadios. El valor normal viene de 2 a 4 a 1. O sea, de un valor, por cada uno de serie eritroide, 2 hasta 4 de serie mieloide. Eso es lo normal en cualquier paciente. Si encuentro más, ya esa es otra patología que iremos buscando cuál es la causa. Los megacariocitos, que son los que nos van a producir las plaquetas, son unas células grandes que vemos al microscopio en la médula ósea. Debemos encontrar de 2 a 5 por campos de 40 aumentos. Con el microscopio, con 40 aumentos, debe haber 2 a 5. Debería contarse máximo 5 en las zonas óptimas del aspirado. Y si ya llego a 1.000 aumentos, que están las células grandes, que eran como las que vimos, de cada 100 células debemos ver un megacariocito. Estas son reglas que al final yo voy a concluir, si es que veo menos de eso, como una médula ósea con megacariocitos disminuidos, o si está aumentado, médula ósea con megacariocitos incrementados o hiperplasia de megacariocitos. Entonces, esto, en la parte superior tenemos la diferenciación del hematíe, desde el precursor más inmaduro, los proeritroblastos, pasando por diferentes estadios, vasofílico, policromatofílico, ortocromático, el reticlosito y el glóbulo rojo hematíe maduro. Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en sangre periférica vamos a ver en matíes y hasta 1 o 2% de reticulocitos. No vamos a ver ninguno de estos estadios previos, pero sí lo vemos en la médula ósea, todo esto. En la otra parte, que es la serie mieloide, también viene de mieloblasto, que es el más inmaduro, promielosito, mielosito, metamielosito, bandas, y llegamos después de la banda al segmentado, segmentado neutrófilo, segmentado esinófilo, segmentado vasofilo. Entonces, todas estas son las estadías que también ya lo hemos visto en otro momento, que tiene un tiempo de maduración de mieloblasto hasta banda más o menos de 3 días. En sangre periférica están como 10 horas y luego van al tejido que están reparando, que hay un proceso infeccioso. Y en la serie megacariocítica vienen los megacariocitos, los promegacariocitos y hasta llegar a estos formadores de plaquetas que son grandes y son lobulados. Entonces, todo esto tenemos que ver, también tenemos la serie monocítica, monocitos, promonos y monocito del macrófono. Todo esto tenemos que informar en la médula ósea, con todos sus componentes. La serie granulocítica, primero es el promielocito, mielocito, metamielo, bandas, segmentados. Esto para verlo morfológicamente. El mielocito tiene una célula redonda, algo aplanada, el metamielocito ya se está invaginando, es como un reniforme, la banda ya es como un bastón y el segmentado tiene lóbulos. Vamos a pasar rápidamente cada uno de ellos, promielocito, el más grande, casi el núcleo redondo, como un nucleolo y tiene bastantes granulaciones. Es de tamaño 16 a 25 micrómetros. El mielocito ya empieza un poco a aplanarse el núcleo, pero no se invagina, está aplanado. Núcleo redondo, ya no hay nucleolo, no tiene nucleolo, no hay nucleolo, ya la relación núcleo-citoplasma es 2 a 1. El metamielocito se diferencia porque como ven, el núcleo ya está invaginado, 10 a 15 micrómetros de tamaño. No hay cromatina, la coloración se va más suave, un eosinofílico más suave. La banda o abastonado que conocemos, que ya es como una herradura o como un bastón, puede ser también en forma de S. Y estos de acá son los que muchas veces los consideran como desviación izquierda. Cuando encontramos más de 10% de todos los neutrófilos o más de 1.000 en conteos absolutos de todos los neutrófilos. Y este es el neutrófilo o granulocito segmentado, ya el que vemos en sangre periférica. La primera tiene 2 a 5 segmentos y que están unidos estos segmentos por finos filamentos. Se ve como lóbulos, por eso se llama neutrófilo polisegmentado. Y eso es en la parte mieloide. Y como eso de todos, también hay promielo, mielo, de vasófilos, de osinófilos, todo eso es la serie mieloide. La serie eritroide, que la finalidad es llegar hacia el glóbulo rojo maduro, también sus pasos. Primero proeritroblasto, luego eritroblasto vasofílico, policromatofílico, ortocromático, es el articulocito y por último tenemos el hematía y asigno, lo que más vemos en sangre periférica. El proeritroblasto es grande, es el más grande, mide 20 a 25 micrómetros, tiene nucleolo, tiene un citoplasma bien azurófilo de color azul y es el primer precursor que tenemos de los eritroides. Luego ya va, se va disminuyendo de tamaño, 16 a 18 micrómetros, eritroblasto vasofílico. Luego viene el eritroblasto policromático, de menor tamaño, de menor tamaño, y va perdiendo, va aumentando el citoplasma. Luego viene el ortocromático, donde el citoplasma ya es parecido a un pie. Y por último ya viene el glóbulo rojo normal. Esto es de los megacariositos. El megacariosito son grandes, miren el tamaño del megacariosito con una célula normal, son como 10 veces más grandes. Entonces estos ya crean los que podemos encontrar de 2 a 4 en campos de 40 aumentos. Los que son más inoductos tienen el núcleo redondo, los que van aducando y van produciendo plaquetas, como ven acá, estos pequeñitos son plaquetas, ya tienen núcleos lobulados. Y por último la parte de la hemociderina o el hierro se aprecia con una colación de azul de prusia o perro. Identifica el hierro férrico de depósito insoluble en agua, que es la hemociderina en la médula O2. Y se basa en la liberación de iones fricos unidos a las proteínas mediante el ácido clorhídrico, que al reaccionar con el carro cianuro de potasio produce un precipitado azul verdoso. Nosotros ante esa coloración de azul de prusia vamos a ver un azul verdoso. Entonces los depósitos de hierro los podemos encontrar en general, en términos generales, en los macrófagos, que es el sistema retículo endotelial, que hay en la médula ósea, y en los eritroblastos tardíos o en los siderocitos, que son los eritroblastos. Ahí los podemos encontrar. Quiero que vean esto. Entonces hay 3 patrones. Dentro de estos 3 patrones encuentro en sideroblastos y encuentro en macrófagos. Los hieroblastos son la serie eritroide, sobre todo los precursores de la serie eritroide. Vale decir, si encuentro el hierro dentro de la serie eritroide, precursores y dentro de los macrófagos, se trata de una hemocromatosis. En una sobrecarga férrica, que puede ser por diversos motivos, anemia megaloblástica, hemolítica, refractaria, saplasia, hasta la semia, hemocromatosis. Hay una sobrecarga férrica, está tanto en la serie eritroide, precursores y en los macrófagos. Entonces, si lo encuentro disminuido en la serie eritroide, precursores y también en los macrófagos, estamos ante una anemia ferropénica pura. Si no hay en la serie eritroide, en los hieroblastos, pero si hay en los macrófagos, es una anemia por cáncer, linfomas, infecciones crónicas, anemia, enfermedad crónica. Si solamente lo encuentro en los macrófagos y no lo encuentro en la serie eritroide. Entonces, esto es una técnica que si lo vemos al microscopio, me puede ayudar a diferenciar que sea una anemia por deficiencia de hierro, una sobrecarga férrica o una anemia por enfermedad crónica. Ahora, debido a la facilidad con que se puede determinar la ferritina sérico, con el perfil de hierro que solicitamos, hierro, ferritina, transferrina, la coloración para determinar el hierro medular cada vez se hace con menos frecuencia. Es útil cuando no hay claridad en los niveles séricos de ferritina, especialmente en las enfermedades crónicas asociadas con anemia y algunas formas de anemia a reflectar. Si tengo dudas, todo va avanzando y tenemos perfiles de hierro, podemos realizar esto. De hecho, cada vez que se hace un estudio de médula ósea, ya tenemos la lámina y esa lámina lo mandamos para que le hagan coloración de azul de prusia. Y con eso me dicen los depósitos de hierro como parte de todo el estudio de la médula. ¿Cómo lo interpreto? Cero si no se identifican gránulos intracelulares, una cruz, gránulos ocasionales, dos normales, tenemos gránulos en un 30% de las células observadas, tres cruces, moderadamente aumentadas, cuatro cruces, evidentemente el exceso de hierro, tanto en los precursores celulares como en los macrófagos. Esto lo vamos a ver en esta última diapositiva, que se ve así, con la coración de azul de prusia, se ve un color medio verdoso. Y vemos más o menos, esto tiene tres cruces, toda la espírcula está llena de esta coloración. Y cuando vemos ya en los precursores, acá hay un precursor eritroide que tiene esta coloración. Entonces, esta es una sobrecarga ferra, que ahí también tenemos en algunos macrófagos. Ok. Esa es la última diapositiva. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta. Este, por ejemplo, yo he visto que algunos pacientes que tienen leucemias les hacen el amo. Pero mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo yo le puedo realizar este procedimiento a mi paciente? Porque de hecho es que es invasivo. Y si lo voy a utilizar solamente para un diagnóstico, si lo utilizo dentro de la enfermedad para ver cómo está yendo mi paciente. Y cada cuánto tiempo podría utilizarlo o es que solamente tiene algún tipo de guía para poder hacer el procedimiento. Ok. Buena pregunta. A ver. Primero, lo que se saca es como sangre. Y nosotros, más o menos, es lo que tenemos de sangre. Podemos sacar fácil, fácil el 5% de la sangre que tenemos. Es decir, si me equivoco y saco y saco, o sea, puedo llegar al 5% de médula que una persona tiene. En terapias celulares, que es controversial y que es experimental, se puede sacar hasta 100 a 150 mililitros de sangre, de esta sangre medular y no tenemos problema. Para los procedimientos que nosotros hacemos, máximo, máximo, sacamos 10 mililitros porque no necesitamos más. Un mililitro para el extendido e incluso dicen 0.5, pero con 1 es suficiente. 3, 4 para citometría de flujo, 3, 4 para citogenética. Y si hay para molecular, 3, 4 también. Yo tengo un techo de hasta el 5%. Una persona normalmente tiene 5 litros, a 250, a 500, no le va a pasar ningún problema. Ahora, ¿cada qué tiempo realizarle? En realidad, cuando ya tengo una leucemia aguda, en la primera muestra que saco, yo ya se corrobora la leucemia. Luego, después de cada quimioterapia, que son más o menos cada 21 a 28 días las quimioterapias, hay que hacer el aspirado para ver cómo queda. Eso vale decir que le puedo realizar cada mes el aspirado, que le tengo que realizar cada mes por protocolos, porque después de la primera quimioterapia, aspirado para ver cómo está. Después de la segunda, igual. Tercero, igual. Ahora, le puedo realizar diario. O sea, si es que tengo dudas o si es que fue mala la muestra, si por algún motivo se perdió, puedo volver y le puedo volver a hacer un aspirado de médula ósea. Entonces, el hueso suele ser grande. No le voy a hacer en el mismo sitio, porque igual debe estar medio dolorida la otra cresta, o me voy al esternón, o voy a otro sitio. Dependiendo de cómo esté el paciente. Pero de que vaya a producir un daño por hacerle en el mismo sitio, sí por el dolor, puede ser, o porque si es que dentro de ese mismo sitio va a estar con tejido de granulación, que se está cicatrizando. Pero el aspirado se puede volver a hacer. No hay ninguna contraindicación o algo que le pueda pasar muy severo. Ojalá, espero haberte respondido. Me parece buena pregunta como para tenerlo claro también. Sí, doctor, muchas gracias. La espina, hay que recordarse que hay mayor celularidad en la cresta ilíaca, y es mejor realizarlo en la cresta ilíaca. Cuando uno recién aprende, a veces es más fácil el esternón, porque el hueso está ahí, uno lo ve, y entre el ángulo de Luis y la horquilla esternal superior, uno pone los dedos ahí, en la parte media, ahí entra con la aguja, y es relativamente fácil. Pero donde hay más celularidad es en la cadera, es el primer sitio que uno debe escoger. Pero también se puede hacer el esternón y también sale muestra. Pero puede que no salga buena muestra y termino haciéndola en la cadera. A veces, ahora cuando hay una leucemia y tenemos una leucocitosis en sangre periférica, está tan apretado dentro que cuando entra a la célula no sale muestra. Sale una gotita, dos gotitas, y a esos pacientes, si estoy sospechando la leucemia aguda, ya que no tengo otra cosa, tengo que hacerle una biopsia a hueso. De lo contrario, una leucemia aguda no es necesario hacer una biopsia a hueso. El anestésico, creo que no lo comenté, usualmente el que utilizamos es el ocaína 2%, sin alpinefrina, suficiente entre 5 a 15 mililitros de anestésico local, en el mismo periosteo y lo que va desde la piel hasta el hueso, hay que infiltrar un poquito, para que no sienta dolor básicamente el paciente. Si infiltra, los 2, 3 minutos ya está haciendo efecto, y hacemos el procedimiento. Es un procedimiento, los que han tenido la oportunidad de ver, ambulatorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no hubiera preguntas, muchas gracias por su atención, ya estaremos viéndonos en otra charla. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Gracias.